Bueno, mi nombre es Nacho Tomás, vengo de España. Hoy lo que hemos estado haciendo aquí es presentar D-Ray, que es un software con el que ya llevo trabajando 8 años, es que es un software muy, muy pensado para render, para lo que es el render, es decir, el cálculo de la imagen. Este software lleva desarrollándose y siendo el software más puntero para arquitectura y estos últimos tiempos se está abriendo al mundo del cine, al mundo de la producción, de la publicidad. Uno de los principales pesos pesados a nivel de iluminación que hay hoy por hoy en Computer Graphics. Ahora mismo la difusión de D-Ray es totalmente internacional. Se están comprando cientos de licencias mensuales para, sobre todo, publicidad. Esta versión, uno de los aspectos más fuertes que ya viene con el programa, la versión RT, real-time, lo que permite estar interactivamente haciendo renders a tiempo real. Eso para un creativo es lo más bonito que se puede ofrecer porque es no tener que esperar tiempo de cálculo para ver el resultado. En cine es donde está entrando ahora, básicamente porque el cine siempre ha seguido territorio de Maya, más que de 3ds Max. Entonces, hoy precisamente estamos contando la versión para Maya de V-Ray, que es la que, por ejemplo, se ha utilizado en Tron. Aparte de eso, tiene muchas herramientas, sobre todo para cámara real, para poder enlazar archivos de cámara real. Muchas de las nuevas tecnologías que están implementando son directamente peticiones del cine. ¡Gracias!